Bueno, es un poco complicado ya que no tenemos exactamente la materia, pero en un link que mandaron hay prácticas, entonces así nos pudimos preparar. Bueno, y hoy es el susto mayor, ¿verdad? Es el primer día, cuéntame cómo fue la experiencia. Sí, fue un sustito porque ya son unas pruebas que tienen valor para poder graduarnos, pero todavía por dicha. ¿Hoy realizaron? La de ciencias, las tres ciencias. ¿Y cómo la sentiste? ¿El hecho que también sea por computadora lo siente más ágil, más fácil? Sí, es un poco más fácil ya que uno también tiene ahí el tiempo, entonces uno puede ir calculando. ¿Considera mejor hacerlo en computadora o hacerlo escrito? En computadora, sí. ¿Y cómo estás para las pruebas que vienen? Más o menos, ahí voy preparando de poco a poco, sí. ¿Llegas a casa ahora a estudiar un poquito más para... No estuvo tan complicado, por dicha. Y la verdad es que ciencias no están tan complicadas como para decir que es difícil. ¿Y la metodología de esas pruebas, hacerlas más por computadora, no hacerlas tan escrito y todo? ¿Qué opinas? Es mucho mejor, la verdad. Menos complicado para hacerlo así. Y uno no se distrae tanto, por dicha. ¿Siente que se concentra un poquito más? Sí, la verdad es que sí. Sí, uno está más concentrado en la computadora que en haciendo un examen. ¿Y cómo estás para las otras pruebas que vienen? Bien. Pienso yo que estoy bien, la verdad. Yo siento que bien, la verdad. Lo sentí bastante... no complicado, fue algo facilito, por así decirlo. Bueno, ustedes hicieron en abril pasado unas pruebas de diagnóstico para más o menos prepararse para esto. ¿Les sirvió de algo o no les sirvió? Desde mi punto de vista, no mucho. Para mí, para mí. Sí, pero quizá a otros sí les ayudó bastante. ¿Era materia muy parecida o no? No, no sentí que fuera muy parecida, sentí que eran temas distintos. ¿Y el hecho de hacerlo en computadora? Sí se facilita un poco, ya que uno, no sé, está como más tranquilo, ahí va al ritmo de uno. ¿Es más sencillo que escribir y escribir? Sí, la verdad es que sí. Naila, Leonardo y Ángelo son tres estudiantes del Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaias de Tanarias de Pedregoso en Pérez Celedón, quienes este martes hicieron la primera prueba nacional estandarizada, en este caso ciencias. En este centro educativo son 110 alumnos quienes se encuentran en duodécimo nivel y llevan a cabo el examen de manera virtual. Eso sí, debido a que cuentan con 60 computadoras, tomaron la decisión de hacer dos grupos para aplicarlas. Iniciamos, gracias a Dios, tenemos 110 estudiantes, están distribuidos en dos bloques, unos a las 8 de la mañana y otros a las 12, mediodía, ya que tenemos capacidad aproximadamente de 60 computadoras conectadas. El examen acá se hizo en línea, entonces, gracias a Dios todo salió bien, pudimos conectarnos, no hubo problema, ninguna incidencia con la plataforma, todo, según los estudiantes, no tuvieron ningún contratiempo. Como somos Colegio Ambientalista, preferimos esta modalidad para eliminar el uso del papel, genera un gran ahorro para el Ministerio de Educación Pública y pues aprovechar los recursos que tenemos, que es toda la tecnología que tiene el Colegio Ambientalista, de varios laboratorios y una buena conectividad. Sí, sí, la verdad que agiliza mucho el proceso. Previo a esos exámenes hubo varias prácticas. El Ministerio de Educación Pública envió varias pruebas de práctica, se les envió a ellos, ellos realizaron varias prácticas, los profesores los apoyaron, les dieron ahí varios consejos y por supuesto con el trabajo de los últimos tres años. Don Olfo, y aprovecho, bueno, ellos estarán en esa prueba, se mantiene la misma dinámica durante todos esos días hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes 25 será la última, es una sola prueba, nada más que está dividida en varios componentes. Y ya a ellos solo les correspondería una prueba más el 3 de octubre. El 3 de octubre todos los colegios técnicos tenemos la prueba especializada de cada una de las especialidades que tienen ellos. Del 19 al 25 de septiembre se aplica la prueba nacional estandarizada en los colegios técnicos. Cada día es uno de los componentes de la prueba en el orden de ciencias, educación cívica, matemáticas, estudios sociales y español. Algunos centros educativos la aplican de manera digital y otras de manera escrita. En el caso de la elección regional de educación de Pérez Celedón, son alrededor de 600 alumnos de los colegios técnicos profesionales de San Isidro, ambientalista de Pedregoso, General Viejo, San Rafael de Platanares y en Pejiballe. Cabe indicar que el valor porcentual de la prueba nacional estandarizada sumativa es de un 30% para este 2023. La cantidad de preguntas de las pruebas aumenta a un 35 por componente, lo que implica que cada pregunta tenga menor valor y que por ende, el estudiante tenga mayor posibilidad de acertar y aprobar la prueba.